Eliminale Yo te había la partida en curso Yo te había la partida en curso Pese que Ha aparecido usted ¡Gracias, César! Te mando un mensaje hace rato Ah, me entiendo ¿Por qué se puso lento? Oye, pero ya le habían saltado a los dos Sí, güey Vamos perdiendo, no puede ser No mames, y había otro hijo al lado de él que no estaba allá No, estaba de partida Ayer tengo gano con Camos esta misma partida y... Víjate ¡Tira, mira! ¡Otra! ¡Va! ¡Ah, el culo de otro! ¡Vaya, el culo de otro! ah, yo lo mote, jaja, te lo rebe ángel de la soy yo, jaja ahí donde estaban ustedes, atrás por el túnel ustedes, ustedes ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿dónde, dónde, dónde? ahí está yendo ya ya, ya tensión ahí está ahí voy, patito ahí voy, patito ahí voy, patito ahí voy, patito ah, hay uno adelante, Steve H ¿quién? ahí, 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 ahí a ver si, que parte venía atrás de Steve ahí y adelante y atrás de ti ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! Atrás de ti había otro... ¡Yo te salgo! ¡Ay, te manta! ¡Este ya está ahí, este ya está ahí frente! En la base solo al fondo... Atrás de ustedes en la base azul... Porquería, árbol de estorbo... ¡Ay! Porquería, árbol de estorbo... Por eso la chuleta lo tenía... Sí, picharon... ¡Je, je! ¡Para bien el pato, güey! Parque de romana... ¡Sombre! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Nos vemos aquí! ¡Mierda! ¡Sombre! 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 ¡Aaah! ¡Para mal! ¡Sombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La chica y dos. Vamos a quitarlo. Van por la... Por la capita de medio y vuelvan... ¡Ah! Voy a matarlo. ¡Jajaja! Me muerto o 20. ¡Jajaja! Lleva... ¿Cuánto lleva? Tres. Francazo en el cerebro. ¿Dónde está? En la base de arriba y medio. Clamber's guilty, Capitán. ¿Dónde estaba? A ver, espérame irme. Están acá arriba. ¡Ay! Sí. ¡Veintiséis! 25 muertes por lo que Uy, eso es cierto No, posible Está escondido, está ahí al fondo Uy, atrás del árbol, atravesó las ramas Un cerro a 14 ¡Suscríbete al canal!